¡Qué locura! Pero mira esta ricura, ¿vale? Mira esta lindura. Esto es divino, de verdad, que esas sandalias son bellísimas. No, esa gente es ese pasarrón de abusadorcito, ¿vale? Lo de Baches y ella se la están comiendo esos malvados, lo de Basinger. Me encanta presentar la zapatería loca, no solamente porque estoy rodeado de hermosas niñas, sino también porque usan sandalias Basinger. ¡Mira esa belleza, vale! ¡Qué lindura, vale! ¡La sandaliota! ¡Dígalo, corté! Y ahora vamos con la zapatería loca. Y nuestra víctima de hoy, la actriz Mezli Gallardo, la que hace el personaje de Luli en la telenovela Engañada. Como ustedes saben, el departamento de vestuario le dijo que tenía que retirar una de las tantas bellezas de sandalias Basinger. ¡Y miren todo lo que pasó! Le vendo un kilo de pollina, ¿de acuerdo? Bueno, bueno está. Algo de Benevisión, buscar mis zapatos. Ah, sí. ¿Señor Néstor? Dígame. Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Yo vengo de Benevisión a comprar un zapato. Me mandaron por el personal. Yo soy Més. Ah, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Néstor, ¿cómo estás tú? ¿Cómo le va? Siéntate. ¿Todo chévere? Todo bien. ¿Me das mi silla, por favor? ¿Qué tal? ¿Qué novela estás trabajando? ¿Qué estás haciendo? Estoy engañada. ¿Eres engañada? ¿De qué? Bueno, soy monja y stripper. ¿Monja y stripper? Ángel y demonio. Oye, qué combinación tan chévere, ¿no? Yo supongo que me mandaron a buscar este zapato para este. ¿Qué número? Siete. Treinta y siete. Treinta y siete, por favor. Yo estoy pegando el olor. ¿Estabas perdida, no? No, no, no. Yo aproveché con ropa y cosita. Me hacen falta de personal. ¿Has caminado mucho hoy, no? Yo sí. ¿Has caminado? Sí. Está bien. Vamos a empezar a quedarme correcto, más para allá. ¿Sabes que yo aquí cuido mucho? Nos cuidamos mucho la, la, ¿cómo se llama? La higiene de los zapatos y de los ilegales y de los clientes, ¿no entiendes? ¿Sabes que aquí? Yo tengo mis pies limpios. No, no, no. Estoy diciendo que los tenga sucios, pero yo siempre hago, ¿no? Tipo, por favor. Este, chequeamos muy bien la higiene porque eso es súper importante. ¿A ti no te gustaría que yo te ponga un zapato y una persona que se acaba de ir, por lo menos, que tenga hongo? Eso no hay. Ok, de eso se traga. ¿Tú me entiendes? Entonces, bueno. Mira, tráeme más 37. Más modelos, por favor. ¿Te molesta si lo hago yo? No, 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 tengo que hacer nada. Recuerda que esto que estáis viendo aquí, lo hice yo un curso en Italia. Hongo por hongo, diente por diente. No te des pena. No, no, me da pena. ¿Te da costilla? Sí, me da costilla. Para ver aquí abajo. Tengo que revisar que yo no entiendo. Sacale el cero. ¿Estos son los zapatos? Sí, son las bases. Sí, verdad, ya tú vas a ver quién bonitas son. Le van a gustar. Pero pues que... ¿Quién es tú? ¿Tu pedicure? ¿Mi pedicurista? Sí, tu pedicurista. La misma persona que me hace las manos. ¿Es amigo tuyo o amiga? Me parece. Bueno, ya, ya. Tráeme el... Falta aquí lo otro. No, ponlo aquí y no vayas a pisar porque todo es peor. ¿Oíste? Qué rato. ¿Pero qué es eso? Sí, sí. Eso es lo que te acabo de decir. Ok. Este un momentico. Lo mejor. Ay, señor. No, 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 espérate, espérate. No, 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 no. ¿Qué es eso? Ay, ya no vale. ¿Qué es eso? No, no, pero espérate. Déjame, déjame. No, no, pero ¿qué te hago que limpiarte el pie? Te hago que limpiarte el pie porque si no... Ya va. ¿Qué te hago? Pero bueno. ¿Pero por qué te pones así? Pero tú te tengo que limpiarte el pie. No ves que te vas a poner unos zapatos. Ay, ya, ya. Pero ven acá, vale, ven acá. Ven acá que te voy a echar talquito, ven. ¿Qué tal con nada? Ven, me que te voy a echar talquito, vale. Pero ven acá. Señor, mire, yo vine para acá porque me mandaron al canal. Yo no vine a que me esté agarrando el pie. No, no, te estoy agarrando el pie. Te estoy limpiando porque veo que tú tienes hongo, vale. ¿Hongo tiene tu mamá? No, no, tienes hongo, vale. Por eso que te lo estoy limpiando. Mira, mira, tú, lleno de hongo, mira. ¿Quieres que te haga la prueba? No, pero espérate. Espérate un momento, espérate un momento. No te pongas brava, vale. Ese es mi trabajo. Yo tengo que llamar al canal ahora y decirle que no te vas a llevar zapatos. Que no te visite a llevar zapatos lamentándolo mucho porque tienes un pie. Porque tienes un... No, ni que paga, no. Llama a quien tú quieras. Simplemente me van a creer a mí porque acuérdate que yo aquí, ¿verdad? Para que sepas, yo calzo todas las mises. Y cuando Néstor llama y dice, mire, esa señorita tiene un pie lleno de hongos y yo no voy a dejar que la marca, ¿verdad? Se echa a perder con un zapato. No, 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 no. No, 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 es que eso es así. Pero espérate, no te vayas todavía. No, vale. Deja. Pero... ¡Caca! ¡Pero! ¡Pero! Pero espérate, ven acá. Pero no te pongas brava, vale. ¡Garra tu piso! ¡Garra los zapatos! ¡Garra! ¡Garra! Pero ¿por qué tú me dices los zapatos de mi negocio? ¿Quién te has creído tú? Llama, llama. ¿Quién te has creído tú? Yo me he ingrado ya un cliente, señor. Yo me dejo por respeto. A ver, ya no me mía el pie, no me dejo crema ni de nada. Y bueno, y si tienes hongo, tienes atajuanete. Tienes atajuanete en esos zapatos, esos zapatos, esos zapatos. Ah, ese debo que pase un chorizo con un panero. Mira, ven acá. Mira. ¡Qué rata! Ven acá, hazme el favor, ven acá. Saluda a la cámara, de qué locura. Mira, qué locura es un c***o ridículo. ¡Mamá, ya te lo pido! ¡Ay, mada! Saluda a la cámara, de qué locura. ¡En serio, qué locura, Merle! ¡En serio! ¿Qué locura es un c***o? ¡Azómate, carecabra! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura, malvado! ¡Eh! ¡Salsón! ¡Salsón, malvado, roti! ¡Oh, no lo déjate, me ganaste! ¡No lo déjate! ¡Caise, caise, caise! Bueno, tienes champiñones.